Es un gran placer, es un gran honor recibir a estas dos distinguidas damas. Me une a una gran amistad de muchos años y ella sabe del respeto y la admiración que todos los dominicanos y dominicanas le tenemos por su trayectoria artística. Primero como bailarina de danza clásica, luego como coreógrafa, luego como productora y gestora de la danza en la República Dominicana. Ella dirige la Fundación Nido para Ángeles y además de, que es una noble y generosa artista, dirige esta fundación y para nosotros es un honor tenerla aquí. Bienvenida, Mónica. Gracias. Encantada. Mucho gusto tenerte aquí. Y gracias por tu presentación. Así lo consideramos. Carmen López, también, quien es la directora de Educación de la Fundación Nido para Ángeles. Bienvenidas, amigas. Muchas gracias. ¿Qué es la Fundación Nido para Ángeles? Porque no necesariamente todos, y este programa que se escucha en todo el territorio nacional, está al tanto de la existencia de esta fundación. Bueno, la Fundación Nido para Ángeles es una institución sin fines de lucro, que nació a partir de una experiencia personal al tener un niño con parálisis cerebral. Un grupo de madres, entre ellas está Carmen, pues teníamos la misma situación y hace 17 años atrás, 18 años atrás, en el caso de Carmen mucho más, nos dimos cuenta de las necesidades que tenía la población con respecto a ofrecer un servicio de calidad para niños y niñas con parálisis cerebral y garantizar su derecho, que es lo que a nosotros nos arropa y nos abriga todo el tiempo. Bueno, creamos la Fundación con el fin de desarrollar un programa, una vía para desarrollar la mejor calidad de vida que se le pueda dar a estos niños y que logren todos sus potenciales. Así como toda familia quiere que sus hijos logren lo mejor que puedan ser, pues también estos niños pueden lograr lo máximo si se les trabaja con tiempo y en un programa integral. De eso se trata la educación. Cuando hablamos de parálisis cerebral, ¿cómo son estas personas? ¿Qué sucedió en su cuerpo que tuvieron esta condición? Sí. Bueno, la parálisis cerebral... No se pueden valer por sí mismo, quiero decir. La parálisis cerebral sucede en un cerebro inmaduro. Por lo tanto, puede suceder previo al parto, en el parto o en los meses o años pocos después. No es, por ejemplo, alguna persona a los 30 años, ya no se llama parálisis cerebral. Es algo que sucede en un cerebro inmaduro. En nuestra fundación, el 70% de los casos es por hipopsia en el parto, o sea, falta de oxígeno en el parto, que hace que el cerebro tenga un impacto y se dañe parte de él. Como el cerebro es uno de nuestros órganos más, vamos a decir... Hay muchas veces que estos niños, otra parte del cerebro toma la parte dañada, etcétera, etcétera, pero obviamente cada caso es particular. Hay casos muy severos que van a desarrollarse bien, pero quizá no logren tanto como un caso medio o un caso ya con mejores condiciones que no haya sido tan afectado como otro. Pero nosotros lo tomamos todos, creemos que todos tienen el mismo derecho y por lo tanto ahorita Carmen te va a explicar cómo nosotros lo ubicamos a cada uno dependiendo de su grado de funcionabilidad. Carmen, adelante, explícanos, que tú eres encargada de educación de la Fundación Nido para Ángeles. Sí, bien, gracias por invitarnos a su programa y es una gran satisfacción para nosotros poder hablar de la Fundación Nido para Ángeles y del programa que desarrolla. Pues nosotros estamos desde hace 11 años tratando de especializarnos y esta institución es la institución que trabaja con parálisis cerebral en el país más especializada, es la única tal vez en su género. El programa que desarrolla es un programa combinado de medicina física y rehabilitación y de educación. Por eso decimos que es un programa integral. Lo que tratamos es de que una familia que tiene un niño o una niña con esta condición pueda en un solo lugar encontrar todo lo que requiere para que ese niño o niña pueda avanzar a su desarrollo. De esa forma, el niño llega, digamos que a las 8 de la mañana hasta las 12 del día y durante esas cuatro horas él va a recibir toda la parte de educación que requiere y va a recibir todas las terapias que requiere. Digamos que dentro del programa de medicina física y rehabilitación va a recibir terapia física, ocupacional, terapia de lenguaje, hidroterapia, terapia multisensorial, neurodesarrollo, todas las terapias que requiere. Es decir que hay un equipo multidisciplinario. Hay un equipo multidisciplinario muy especializado. Y como decía Mónica, personalizado, porque la parálisis cerebral, hay casos severos, decía ella, hay casos moderados y casos leves, ¿no? Ajá, ajá. Hay niños que sí tienen y niñas que han desarrollado capacidades. Sí, yo le diría que nosotros tenemos los casos más severos de parálisis cerebral que hay en el país, los más severos. Y dentro de ese grupo, nosotros lo que hemos hecho es clasificarlo. Dentro de su severidad, cuáles son un poquito más funcionales, cuáles son de un nivel medio de funcionamiento y cuáles son mucho menos funcionales. Y de esa manera lo tenemos agrupado por edad, también por edad. Digamos, nosotros trabajamos desde cero edad hasta los 18 años. El grupo de menos de cinco años que lleva un programa de estimulación oportuna con todo lo que es estimulación multisensorial, neurodesarrollo y todas las terapias que requiera, están clasificados en tres grupos, por edad y por nivel de funcionamiento. En mi educación especial, que es donde tenemos la clasificación, digamos, que más estructurada, están los niños de 6 a 18 años. Entonces, tenemos un grupo de 6 a 12 y un grupo de 13 a 18 por su nivel de funcionamiento. Ahí tenemos seis grupos. Tres grupos en la mañana, lo de 6 a 12, y lo de 13 a 18, tres grupos también en la tarde. De esa forma, las familias están con todos los servicios en un solo lugar. ¿Y las instalaciones adecuadas? Tenemos las instalaciones adecuadas. Nosotros iniciamos en un nuevo local. Mónica estuvo aquí y lo estuvimos celebrando. Nosotros recibimos un nuevo local y ya estamos ahí, estamos abiertos, estamos recibiendo, pero no hemos inaugurado porque nos faltan algunos espacios. Tenemos mucho que celebrar. Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Estamos contentísimos, felices, porque es el sueño. Hace 10 años, Mónica soñaba y yo le acompañaba en el sueño en que podíamos tener un espacio muy amplio en el que se pudieran tener todos los servicios juntos, pero no solamente juntos, sino que se tuvieran los espacios adecuados. Y nosotros ahora mismo estamos en un espacio que tiene 10 mil metros, con una construcción casi de la mitad de esa cantidad de metraje, y con los espacios ideales, que como decía ella, aún nos faltan mucho, aún faltan espacios por construir. Por ejemplo, el área de hidroterapia aún no la hemos podido construir porque ha sido una inversión muy alta la que hemos tenido y bueno, pues los recursos, como dice una amiga, son finitos, entonces se van terminando. La sala multisensorial también nos falta. Y muchos detalles con relación al parque inclusivo, la acomodación de los patios, porque nosotros quisiéramos garantizar derechos a estos niños, o estamos garantizando derechos, pero queremos garantizarles todos sus derechos, el derecho a jugar. Ese es un derecho de los que la República Dominicana ha priorizado. La Convención de los Derechos del Niño, digo del niño porque cuando se hizo las niñas parece que todavía eran muy invisibles. Del niño y la niña. Decime del niño y la niña, aunque realmente la Convención se llama la Convención de los Derechos del Niño, 1989. En ese momento la visión que tuvo República Dominicana fue de priorizar 11 de los ciento tantos derechos que considera la Convención. Y uno de los derechos es el derecho a jugar. Pero dígame cómo puedo hacer con un niño o una niña que es súper contraicturado, muy comprometido desde el punto de vista físico, porque la parálisis cerebral, cuando irrumpen ese cerebro inmaduro, impacta muy fuertemente en los asuntos motrices. Y hay muchos niños que tienen acortamiento de pierna, encogimiento de tendones, que van a tener muchas dificultades motrices y la mayoría de ellos no caminan. Y quizás no vayan a caminar. ¿Hablan algunos? Algunos hablan y con todos nos comunicamos. Hablar como nosotros, como seis o siete, de los ciento tantos que tenemos, pero comunicarse todos. Y si es con su madre, con su padre, con su familia, todo, todo se comunica. Eso es importante. Y la familia ha tenido que ser educada, ¿no? Porque hay un apoyo importantísimo. Tenemos un programa que se llama Crecimiento Familiar, que lo que busca es eso, que es educar a la familia, pero además de educarla, apoyarla. Porque es un proceso, Carmen tiene en su departamento también la parte psicológica y trabajo social, que es muy importante porque... Para los padres. Para los padres. Y los hermanos. Exactamente. Hay programas dirigidos a la familia, ¿no? Sí. Nosotros llevamos un programa, empezamos inclusive con un apoyito que nos dio el Ministerio de Educación hace como cinco años, para trabajar una estrategia para el apoyo del crecimiento familiar. Y ese apoyo para el crecimiento consiste en una capacitación obligatoria mensual. La fundación, como es una institución sin fines de lucro... Talleres permanentes. Talleres permanentes. Se le da desde el principio de año, se le dice a la familia cuáles son las capacitaciones que se tienen programadas y se le pide también que ellas digan en qué tema le gustaría capacitarse. Por ejemplo, algo que no se le ocurre pensar a una madre que tiene un niño o una niña sin ningún problema es el tema de la sexualidad de su hijo o el tema de la menstruación de la niña. Que estas niñas inclusive se adelantan en su periodo menstrual por el mismo proceso de inmadurez de su cuerpo porque hay una combinación. Entonces tenemos un convenio con una ginecostetra que viene y les capacita en esos temas. Y es increíble la cantidad de cosas que salen, el miedo de las madres. Estos niños y niñas son extremadamente vulnerables dentro de la sociedad donde vivimos y sobre todo dentro de la población de donde proceden las personas con las que nosotros trabajamos. porque hay una situación de vulnerabilidad en donde no hay tanto respeto por esta condición. Son niños víctimas de mucha burla, pero también pueden ser víctimas de cuestiones de violaciones porque son chicos que no se saben defender. Necesitan siempre estar protegidos. Que necesitan siempre estar protegidos por su familia y por las instituciones que tratamos o que trabajamos con discapacidades o con estas condiciones. Entonces el día mundial de la parálisis cerebral, ¿cómo no se encuentra en la República Dominicana? ¿Qué impacto han tenido, por ejemplo, los centros de atención integral para la discapacidad desde el despacho de la primera dama, la licenciada Candida Montilla de Medina, con un programa inclusivo que también tiene esas áreas dentro de su programa de atención a niños y niñas con discapacidad. Este día mundial, ¿cómo encuentra Nido para Ángeles la situación de los niños y niñas con parálisis cerebral? Bueno, yo considero que desde hace unos años para acá, nosotros tenemos 11 años en la fundación, pero mucho más con experiencia porque desde que nacieron nuestros hijos estamos en este mundo. Pero yo entiendo y hay que reconocer que hace unos años para acá, todas las fundaciones que se han movido al respecto de la discapacidad, no hablo de parálisis cerebral porque como dijo Carmen, entiendo que nosotros somos el centro especializado en parálisis cerebral del país. Con los avances tecnológicos. Con los avances tecnológicos, con la profesionalidad, con los profesionales mejor, con más experiencia nosotros. Ahora, entiendo que el país se ha nacido, se ha fortalecido y fortalecido porque también hay una visión gubernamental y el hecho de que la primera dama tenga el CAE y tenga varios CAE, por supuesto que es un marco que era necesario que estuviese porque por más que nosotros no vamos a abarcar nunca a toda la población dominicana, pero sí tenemos mucha ambición de abarcar muchos. O sea que nosotros vamos... Y así será. Y así será. Yo decía Carmen Gorita, comunicación, ellos se comunican. Claro que se comunican como puedan, de diferentes maneras, pero se comunican. Por lo tanto, hago un llamado en estos días que se celebra o se conmemore el Día de la Parálisis Cerebral y que nosotros tenemos todo un mes que se llama Més Verde Azul, donde vamos a hacer charlas, vamos a ir a los centros comerciales, vamos a estar... A los colegios, a los colegios, a los profesionales, a los profesionales, conversar, sí. Qué interesante. Hago un llamado de que la inclusión no es más que aceptar la diversidad. La diversidad. Y si tú no aceptas la diversidad, el otro que está al lado tuyo, como es, no lo observas, no lo... Se siente excluido. Entonces nunca vamos a tener inclusión. Exactamente. Porque esa es la inclusión realmente, observar. Y yo creo que eso son actitudes de generosidad y de fraternidad y de humanidad, ¿no? Sí, pero aparte de derechos, o sea, aparte de... Y de derechos también. Y de igualdad. Yo diría que más de humanidad es igualdad. Exactamente. Sí, sí. Es tener el mismo derecho, los niños y las niñas con parálisis cerebral o con cualquier discapacidad... De acceso a la vida. Tienen los mismos derechos que las otras personas. Claro. Yo voy a repetir lo que dijo, lo que me enseñó Henry, uno de nuestros niños. Nosotros el año pasado, en la celebración del mes verde y azul, hicimos una actividad que se llamó, o que se llama Siento como tú, y sigue siendo nuestro lema, es parte de nuestro himno. Siento como tú, vivo como tú, río como tú y aprendo. Siento como tú, puedo reír como tú, puedo llorar como tú, tengo los mismos sentimientos que tú, quiero hacer las mismas cosas que tú, quiero ir de paseo, quiero subir a un avión, quiero ir a la playa, yo quiero hacer las mismas cosas que haces tú, pero necesitamos una sociedad inclusiva. Necesitamos una sociedad con la capacidad de que cuando vea a un niño en la playa, con el cuerpo contraiturado, con la columna desviada, con las piernas que no puede caminar, que lo tienen que entrar al agua, que respete ese tipo de condición y que reconozca que pudo haber sido yo, pudo haber sido mi hijo. Pero nosotros, las personas que no han vivido esa experiencia y carne propia, consideran que eso le pasa a los otros. Que no nos pasa a todos. Que no nos pasa a todos. Los niños, las familias de escasos recursos, que tienen niños o niñas en estas condiciones, ¿tienen acceso al centro? Esos son los que tienen acceso, son los que tienen. Esos son los que más es la realidad. Esa es la prioridad, exactamente. De Nido Pará. Nosotros le abrimos la puerta a todas, clases sociales. Sí, porque son unas demandas que tienen estos niños y niñas diferentes. Pero nosotros, nuestro 99%, yo diría que son clases muy pobres. Muy pobres. O sea, muy pobres. De casos recursos. De casos recursos. Pero, como somos un centro especializado que da una buena calidad en lo que ofrece, por supuesto que ya se nos están acercando, ya niños, familias, con mejor nivel económico. Exactamente. Y lo que hacemos es, como tenemos una trabajadora social, que es parte también del departamento de carne, pues se visita, se evalúa su condición económica y si puede aportar algo, pues aporta. Claro. Si no puede aportar nada, pues no aporta. Exactamente. Así que no nos funciona. A todos se le hace lo que se llama un encuadre socioeconómico. Se hace una visita domiciliaria con la trabajadora social. Se hace su encuadre socioeconómico y ahí se ve cómo vive la situación por la que, quién trabaja, quién no trabaja, cuáles son sus condiciones. Y tenemos casos de extrema, extrema, muy extrema pobreza dentro del grupo. Personas que no pueden pagar ni el aire que respiran y mucho menos un centavo para nada. Pero ese niño o niña tiene los mismos derechos que el que sí lo puede pagar. Entonces, eso son nuestra prioridad. Exacto. Por eso nacimos, para eso trabajamos. Y como yo le digo muchas veces a la familia, ya mi hijo tiene 24 años, inclusive es un chico que ya está laboralmente incluido, que ya trabaja, con el cual se logró mucho, pero se logró mucho porque se empezó desde los 10 días en los que él nació y se ha trabajado fuerte durante todo este periodo. Estos niños que van creciendo necesitan siempre tener su proceso terapéutico porque, como dice la doctora Lizy Soto, que es nuestra fisiatra, lo que se hace en la fundación es que con la insistencia en la terapia, con repetir, repetir, repetir una terapia, se hace un camino paralelo en el cerebro. Y los niños empiezan a tener movimiento, empiezan a hablar, empiezan a relacionarse, empiezan a aprender. Pero en el momento en que esa terapia se para, el cerebro retoma, es como el cauce del río, vuelve a tomar su lugar. Por tanto, estos niños y niñas siempre van a necesitar que su familia esté acompañando y mientras más, digamos, mientras más severa es la condición, mucho más esfuerzo se va a requerir de la familia para poder lograr algún tipo de progreso, de integración a la sociedad. Se me fue el tiempo, amigo. No hay problema. Pero siempre hablamos. Al contrario. Siempre habrá espacio para recibirlas. Pero mira, muchas gracias porque nos diste espacio. Y es importante el espacio y que nos oigan. Cuando ustedes así lo consideren. Y saludo esta iniciativa. Gracias. De los padres sensibles y generosas. Pues busquenos, www.unidoparangeles.com. Tenemos actividades muchas este mes. Y mucho que celebrar. Ahora mismo necesitamos que todo el que nos escuche compre un boleto de una rifa que tenemos. De una rifa, de una yipeta que tenemos. De una yipeta. Hay detalles en la página. Sí. Exactamente. Para poder concluir una de las... Entre ahí con la veremos todos. Sí. Gracias. Carmen López, directora de Educación de la Fundación Nido para Ángeles. Y Mónica Despradel, quien es la directora, la presidenta de la Fundación Nido para Ángeles. Hasta aquí esta cita cultural. Mañana nos encontramos. Feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!